Buen día, acá estamos comenzando este programa. Hoy día, miércoles 6 de julio de 2016, a través de Radio de Base y a través de la red de base a 57 radios de todo el país. También por esta red para AM1140 y AM1170. Comenzamos pensamiento crítico y debido a las situaciones políticas sobre todo que se están dando en el país y sobre todo con esta respuesta que están dando muchos jueces en relación a los pedidos de amparo que se están cursando por el tarifazo que es realmente impagable en cuanto a los servicios de electricidad, gas y agua. Bueno, hay que reflexionar al respecto. ¿Por qué uno no se puede quedar simplemente con el discurso del oficialismo, de decir que se está sincerando la economía y que esto es necesario? Porque cuesta creer que simplemente por un cambio de gobierno, por un cambio de fecha, porque a partir del mes de marzo lo que el ministro de energía decidió que haciendo un cálculo simplemente con una calculadora podíamos llegar a tener tarifas del 1500, del 2000% de aumentos. Tarifas que más allá de que por lógica podrían irse ajustando, no se pueden hacer de la forma que pretende este gobierno, porque la han hecho de tal manera que son impagables. Y me parece que esto va a desencadenar situaciones que seguramente en democracia nadie quiere volver a vivir. Pero si el gobierno no se da cuenta rápidamente de esto, bueno, después que no se ponga en víctima, que no acuse, que no hable de destituyentes, porque va a ser el pueblo, el pueblo, la gente común, aquellas personas que tienen salarios que les alcanza simplemente hoy para vivir, pero que con estas tarifas van a tener que optar si pagan el servicio o comen. Y en esto de lo que son los servicios públicos, es bueno reflexionar porque también tenemos que ir para atrás. También tenemos que decir que en 12 años de gobierno no fuimos capaces de que esas empresas públicas pasen a manos del Estado y hoy sigan estando concesionados tanto las empresas eléctricas como las empresas que distribuyen el gas natural. Y si realmente pensamos nosotros que para tener una sociedad justa, libre y soberana tenemos que volver a una organización que en algún momento tuvimos en el país y entender claramente el concepto de lo que es un servicio público. Esas dos pequeñas palabras que a lo mejor nunca nos hemos detenido a analizar. Servicio público. Y los servicios públicos. Estamos convencidos que deben estar en manos del Estado. Y debe ser el Estado el que tiene que hacerse cargo en forma directa de esas empresas. Algunos avances logramos si bien con figuras que bueno, no estábamos del todo convencidos como fue por ejemplo el caso de Aerolíneas Argentinas donde se conformó una sociedad anónima pero que el paquete mayoritario era del Estado. como por ejemplo lo hicimos con el agua con lo que antiguamente era obra sanitaria y ahora es AISA volvió a recuperar el Estado o esa empresa. Pero nos quedaron en el medio un montón de deudas pendientes y mientras venía así la vorágine de lo cotidiano no nos detenemos a discutir lo importante. El concepto de lo que es un servicio público. Y esto también vale para las comunicaciones o para el transporte público o como se dieron cuenta después de la masacre de ONCE lo importante que era que el Estado dejara de concesionar y permitir negociados a través de esas concesiones para hacerse cargo y hacerse responsable directamente como Estado de lo que es el transporte público y que es lo que pasó con el ferrocarril Sarmiento cuando el Ministro Randazzo se puso al frente del mismo y modificó el tema de los ferrocarriles de las líneas suburbanas aquí en este conurbano profundo que es el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. Y para esto me parece que hay que volver a las fuentes y a lo mejor hay que ir al texto tan olvidado de la Constitución de 1949 donde claramente se expresaba el significado de un servicio público y lo importante y fundamental que era que las empresas públicas estén en manos del Estado. A lo mejor no hay tiempos ahora porque las boletas de las tarifas ya están llegando a los hogares y las cifras son siderales. y seguramente con la ayuda de muchos jueces y juezas que están allí dando la posibilidad del amparo bueno, se encuentre se encuentre la razón allí para dar un poquito marcha atrás con esto porque esto va a traer problemas. y si el gobierno se empecina en entender que las tarifas deben hacer así porque son caprichosos seguramente bueno, también desde aquí nosotros vamos a llamar a la desobediencia civil y tenemos que organizarnos como conjunto social para decirle que no que las tarifas en estos valores no las podemos pagar y entonces tal vez así ganando la calle el gobierno entienda. Seguramente la validez del acto eleccionario hizo que el gobierno actual ganara las elecciones y claro que esto también amerita una reflexión muy grande entre todos nosotros. Intento yo también reflexionar junto a las compañeras y los compañeros porque muchos de los que venimos hace años predicando la doctrina nacional bien, mal o más o menos o en tiempos de dictadura también a través de de la lucha armada y en tiempos de democracia queriendo revalidar el concepto de la dialéctica política. Pero convencidos de que la formación de cuadros es para nuestro pueblo no meramente para la orguita el partido o el sindicato per se guiados por la convicción de que el verdadero poder popular se asienta en una identidad de doctrina en una organización de la comunidad que protagoniza su propio destino histórico y en una conducción estratégica al servicio de los intereses del país en su conjunto. Aquí estamos en el 2016 y este 2016 nos encuentra desunidos y dominados. El movimiento nacional está dividido. por eso por eso los enemigos de la nación son los que gobiernan. Esa es la verdadera pesada herencia que parimos haber desertado de la necesidad de conformar un sólido frente nacional y popular contra el enemigo de la patria y del pueblo. esto que digo no es para que se crea que es en contra de alguien sino y únicamente a favor de lo que creo y no sólo creo estoy convencido con conciencia histórica y ferviente amor a mi país y a la patria grande es la única salida de esta Argentina reconstruir el movimiento nacional unir sus factores dispersos sin banderitas pelotudas ni rencores ni sectarismos jodidos allí todos juntos donde entre aquellos que si bien no somos todo lo mismo lo que tenemos la clara convicción de querer realmente la construcción de un frente donde esté dentro claro el movimiento obrero organizado donde esté el frente para la victoria donde estén agrupaciones también libres del pueblo y de gente que a lo mejor no viene de aquel dogma que supimos conseguir con el advenimiento del peronismo en la Argentina en tal sentido para los predicadores y los militantes de a pie que somos miles y miles a lo largo y ancho de la patria urge asumir que la militancia organizada y conducida desde el Estado nunca podrá reemplazar lo que las organizaciones libres del pueblo tienen como potencialidad en la construcción de un camino emancipador estamos a tiempo de hacer eso el movimiento popular como resolución concreta del problema de la dependencia argentina y hablo de construcción de poder popular y no de empoderamiento desde el Estado repartiendo derechos sin generar conciencia e identidad ni organización que los contenga debemos trabajar en la reconstrucción de la patria del hombre argentino del hombre nuevo de la familia y de la comunidad en su conjunto de esa labor de sus frutos más temprano que tarde surgirá la conducción y un programa de liberación nacional y digo más la conducción es un hecho real no un mero valor ideológico ni un deseo o una ansiedad conducir es construir poder popular para Perón el verdadero poder era persuasión de personas convencidas de su misión histórica por eso transformó la masa terreno fértil para aceptar pasivamente la sumisión y la entrega de la oligarquía y de esto sabemos nosotros a través de la experiencia que hemos tenido en la lucha popular como sujeto histórico porque la lucha no empezó a partir de nosotros ya venía de mucho antes pero necesitamos esa construcción necesitamos hacerse la llegar al pueblo y organizarlo con conciencia de su misión histórica que es hacer una patria donde hoy existe la devastación colonial ese es nuestro desafío y a eso es la invitación a todas las compañeras y compañeros para que en cada barrio en cada distrito en cada frente universitario en cada oficina en cada fábrica podamos hacer bajar este mensaje porque hablaba al principio de las tarifas pero vienen por mucho más vienen por nosotros y me parece que no debemos permitirlo